Bienvenidos a... ¡Soyateando! ¡Yeah! Señoras y señores, síguenos en las redes sociales. ¡Come on! ¡Soyateando! ¡Soyateando en TikTok! ¡Soyateando en Instagram! ¡Soyateando en todos los lados! Síguenos por ahí, señores, para que vean el gran contenido que les tenemos. Luego vienes por aquí, se suscribe, activen la campanita, comenten y den like, porque eso nos ayuda a seguir, ¿qué? ¡Creciendo! ¡Creciendo, creciendo! ¡Ey! ¡Creciendo, creciendo! Señores, Noelia, Noelia, un aplauso para Noelia, que la tenemos por aquí. ¿Cómo te sientes, Noelia? Cuéntanos. Antes de... yo quiero presentarla. Señores, Noelia es... Noelia es la ganadora del primer taller para cantantes que hicimos aquí en Soyateando. Ese es el primer taller que hemos hecho y Noelia fue la ganadora, porque seleccionamos un ganador de acuerdo a una ardua labor de selección. Y entonces ella ganó para grabarle un cover y para unas clases personalizadas de canto también. Un cover que estará al final de este video, así que quédese hasta el final para que vea el cover. No vaya al final ahora, tramposo. ¿Qué es eso? Ema, si va al final ahora, no lo voy a encontrar. Vamos a poner un algoritmo para que se quite. ¿Cómo es eso? Noelia, cuéntanos un poco de ti, desde hace qué tiempo te dedicas a la música y demás. Cuéntanos un poco. Nada, mi nombre es Noelia. Noelia ando en Instagram, búsquenme. Noelia ando. ¿Cuál es tu apellido, Noelia? Noelia de los Santos. De los Santos. De los Santos. Claro. Yo estoy metida como en esto de la música desde hace como seis años. Empecé en la iglesia, yo tenía ese deseo de pertenecer al coro de la iglesia. Y justamente cuando yo entré a la iglesia, unos chicos estaban dando unas clases de teoría y de cosas así, para luego entonces darnos la clase del instrumento. Yo llegaba el domingo después de la iglesia y hacía la tarea de una vez. Ya a las doce tenía yo la tarea hecha del otro domingo. Qué bien. Y nada, esos chicos me enseñaron a tocar guitarra, entonar y a todo ese tipo de cosas. Yo actualmente estudio música como carrera en la universidad. Y también estudio en el Conservatorio Nacional de Música. Sí, pero estás fuerte tú, que tú estás estudiando en el conservatorio y en la universidad al mismo tiempo. Eso es fuerte, ¿verdad? Se nota la sojera. Esas son unas sojeras bien, porque la gente dice, ¿qué música? Ay, eso es fácil, está bien. Una pela, una pela, señora. Una pela y doble entonces. Por dos, qué guay, qué guay. Así es, así es, Noelia. Y en tu familia hay alguien músico, o sea, ¿de dónde te viene la motivación? Aparte de esa experiencia de la escuela, de la iglesia y demás. Yo solamente podría decir que mi mamá escucha mucha música. Ok. Ponle a todo lo que da. Ya, bueno, ya. Pero en mi familia no hay nadie que toque instrumentos así cercanos a mí. Ah, ok. No había, no había. No había, porque llegó Noelia a la para. Señores, yo quiero que Noelia nos cuente acerca de su experiencia en el taller para cantantes en Sollateando, ¿qué tal? Importante. Aprendiste algo, porque tú te quieres hablar mucho de Parate, yo creo que tú me digas si tú aprendiste algo y eso. Cuéntanos. El taller fue sumamente entretenido, de verdad. Igual que Sollateando. Fue muy entretenido, lleno de chistes. Y aprendí sobre todo muchas cosas de la industria que no sabía. De cómo manejarse, de cómo proyectarse, de las cosas que uno tiene que hacer después de que uno escribe una canción. De las cosas que uno tiene que hacer después de que uno hace un cover. Toda esa cosa la tengo por ahí apuntada. Muchas gracias, Noelia. Síganla en las redes sociales y ahora quédese para disfrutar de su cover de la canción Amor Real Blanca. Aquí él. ¡Soyateando! 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 ¡Soyate! 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 Gracias por ver el video.